Esta mañana inició la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los eventos literarios más importantes de Iberoamérica. En años anteriores, los países invitados han sido Chile, Ecuador y Portugal. Para el 2016, el turno es de Holanda. Dentro de los invitados internacionales del Rey de los Países Bajos se encuentran C.S. Nutboom, novelista, periodista y poeta, quien ha producido un imponente conjunto de obras, el ilustrador infantil Philip Hoffman, quien ha sido apodado el artista que lo puede dibujar todo, y Mano Busamur, objeto de extensa atención mediática por su novela de promesa de Pisa, que ha sido todo un éxito en ventas. La Feria del Libro está abierta para todo el público, pues en ella se ofrece material de diversos artistas para acomodarse al perfil de cada lector. Una de las partes más importantes de la Feria del Libro son los conversatorios, que cuentan con la participación de invitados de gran importancia para el mundo literario. Uno de los conversatorios más esperados es La Guerra no tiene rostro de mujer, que será liderado por la Nobel de Literatura Svetlana Alexievic en compañía de la escritora y periodista Laura Restrepo. El ingreso a la Feria del Libro tendrá un costo diario de $7,500 pesos para el público general, $5,500 pesos para estudiantes de colegios y universidades que presenten en las taquillas el carnet de sus instituciones, y $4,000 pesos para niños de 5 a 12 años. La programación es bastante amplia y cuenta con espacios dedicados para que los más pequeños se interesen y apasionen por la lectura de historias que amplíen su curiosidad mental. La Feria del Libro de Bogotá finalizará el próximo 2 de mayo y la programación de los próximos 15 días